Ya tenemos varias firmas, pasaron algunos artistas, algunas comunicadoras, pasaron algunos dirigentes, tenemos la firma del Intendente Miguel Iza, así que, bueno, nada, muy contentos. ¿Cómo está instalado este proyecto, Pamela, en la comunidad? Bueno, todos los que van sabiendo de qué se trata el Banco de Leche Materna van sumándose, porque en realidad no es algo en contra de nadie, sino que es un proyecto para sumar a la comunidad, para disminuir la mortalidad infantil, para disminuir la desnutrición infantil, para concientizar sobre la lactancia materna. Entonces estamos muy contentos, digamos, la gente lo toma muy bien. No muchos saben que es un Banco de Leche, entonces aprovechamos esta oportunidad para contarles de qué se trata. ¿Con la expectativa de que se llegue a concretar este proyecto este año? Ah, le puso fecha y todo, qué audaz. ¿Hay alguna fecha? Ahí está, hay alguna fecha. No, nosotros no tenemos fecha, pero sí pensamos que se va a concretar, que va a ser una realidad el Banco de Leche. Nos juntamos con el Ministro de la Primera Infancia y nos juntamos también con gente del Gobierno para solicitarles esto. El Consejo de Liberantes, a través de Eliana Chuchuy, que ella es edil por la ciudad de Salta, nos ha entregado un reconocimiento, en realidad, a las voluntarias de la Fundación, como declarando de interés municipal la campaña. Sabemos que el diputado provincial, Javier David, presentó un proyecto para la creación del Banco de Leche Materna. Entonces, nosotros lo que hemos hecho como organización de la sociedad civil, junto con las técnicas del materno infantil, de promoción de la lactancia y atención primaria de la salud, lo que hemos hecho es solicitar a las respectivas comisiones donde se va a tratar que nos permitan ser parte del tratamiento, aportar nuestros puntos de vista, estar presentes. Hasta ahora, eso. En todo caso, si se concreta el proyecto, ¿dónde funcionaría? ¿Cómo funcionaría? ¿O eso es muy prematuro todavía? No, 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 no. No, los bancos de leche, está muy buena la pregunta, porque también hay que decir, muchas veces, yo nunca dije esto, pero es importante comunicarlo. La Fundación no se va a hacer cargo del Banco de Leche, eso queda claro. Nosotros hacemos una campaña de visibilización sobre la importancia del Banco de Leche. El Banco de Leche estaría administrado por el Hospital Materno Infantil, en el caso de que se instale en la ciudad de Salta Capital. En el caso de que, además, nuestros dirigentes quieran poner un banco de leche en el interior, por ejemplo, en Tartagal, estaría administrado por ese hospital. ¿Se entiende? Los bancos de leche funcionan in situ en los hospitales donde hay maternidad y donde hay neonatología.